Música 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 La que sigue, la que sigue, no perdés el tiempo. La que se vuelve. La que se vuelve. La que se vuelve. ¿Otra buena por ahí? La que se vuelve. 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 No más para mí. La que se vuelve. La que se vuelve. No más para mí. La que se vuelve. La que se vuelve. La que se vuelve. La que se vuelve. Buen provecho. Hay una canción. La que se vuelve. 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 muchos sones, nos cantamos, nos bailamos y vibraron, muy felices aquel par de corazones, recordando mis momentos tan felices, y al mesero que me trajo otro tequila, y quebrándose la copa entre mis manos, al mariachi le pedí las golondrinas. Yo no sé por qué borracho te recuerdo, soy mi hijo, nunca vives en mis manos, oye sé que yo en el fondo no muy hondo, solo viva, solo viva pa' quererte. Los aplausos para el señor Jesús y para el propio Francisco, para la danza, qué bonito bailan estos niños, de veras, esa es fiesta, tradición. De la banda norteña, claro, gran amigo, sí, cómo no, sí, sí, y ahorita si lo quieren tocar, porque vamos a tocar unas cumbias para que rasquen ese ruido. Pero solicitaron esas cumbias, me irán a bailar, yo creo, ¿verdad? Aquí un amigo que pilló una cumbia, busque a su pareja, porque hay que bailar, claro, busque a su pareja, busque a su pareja. ¡Gracias! 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 El mareachiloco quiere bailar, el mareachiloco quiere gozar, quiere bailar el mareachiloco, quiere gozar el mareachiloco. El mareachiloco quiere bailar, el mareachiloco quiere bailar, el mareachiloco quiere bailar, los mareachilocos quieren tomar, los mareachilocos quieren tomar. El mareachiloco quiere bailar, 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 el mareachiloco quiere bailar. de la danza, pero no quisieron ver. Ah, bueno, están comiendo todavía, ¿verdad? De las bandas que están acá. Dice así. Dice así. Dice así. Dice así. Dice así. Dice así. Dice. Dice así. Dice. Dice así. Dice así. Dice así. Dice así. Dice. Dice así. Dice así. Dice así. Dice así. Dice. 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 ¡Gracias! 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 ¡Hasta en el verano! ¡ 사실 es un amigo! ¡Hasta en el verano! ¡Gracias! 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 Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, en su vida está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto y tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, en su vida está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto y tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, en su vida está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto y tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, en su vida está contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, y usted sabe, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita a todos los pecadores, y usted sabe, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita a todos los pecadores, y usted sabe, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita a todos los pecadores, y usted sabe, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita a todos los pecadores, y usted sabe, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita a todos los pecadores, y usted sabe, María, llena de gracia, el Señor es contigo, y usted sabe, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita a todos los pecadores, Amén. María Madre, gracias, Madre Misericordia. Amén. 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 y usted sabe María Santísima madre de Dios hijo virgen por Dios mi castellismo en el parque en tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alienten llenas de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y eres el fruto y tu vientre que es su... y usted sabe María Santísima es por Dios Espíritu Santo y el fruto 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 después del parque en tus manos ponemos nuestra caridad para que la alienten llenas de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y eres el fruto y tu vientre que es su... Santa María, Madre de Dios buenas tardes a día por nosotros los pecadores en esta obra en la muerte de muerte amén y usted sabe María Santísima templos amén amén yis amén amén No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades. De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos. Una es para saludarte, la otra es para decirte adiós. No, 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 no. Hoy por ser día de tu santo te necesitamos contor. La última 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 La última